Y queremos vivir todo el resto de nuestros días dándote la gloria y honra a ti Señor Aprendiendo a darte la gloria No existen más motivos Señor Venimos sorprendidos a ti La única razón de nuestra oración Hoy eres tú Elevamos olor fragante para ti Para ti Solo a ti